Música 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 No, foda-se, voy a correr para ahí. Música 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 Anda lá que marca o decrozido, hoje vai ser caralho Música Música No, 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 no. y 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 ¡Gracias! 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 Es que es bueno, es para el pavalo, es para el pavalo. ¿Puedes decir que es muy bueno? No sé si es bueno aquí. Creo que era un sarrafo. Creo que es mejor. Para la gente técnica, amigo. No, me dicen que es bueno. Era una misnaga, la gente compró una misnaga para los cavalos. Yo compré en misnaga. Era en misnaga. Ya compré un spray. Un spray es un poco bueno. Era supongo que se hace frío y tal. Pero aquí dicen que es bueno. Para mí nunca utilicé el flujo. Pero dicen que es bueno. ¿Tienes que no tengo miedo? No lo que pasa. No lo que pasa. No lo que pasa. No hay porque seguir vediendo, el tiempo tá corriendo y no se puede parar. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias. 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 Pega o bolinho. Pega o bolinho. Anda cá. Anda cá, menina. Pega o bolinho. Pega o bolinho. Pega o bolinho. Pega. Pega o bolinho. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!